¡Miles Morales! No pensé que te vería de nuevo. Bienvenido otra vez. Recuerda, en este desafío, la única forma de ganar puntos es agarrar, girar y golpear. ¡Miles Morales! Y la cosa cayó con una ropa en el río. Me mejor la se rió tanto que pensé que se te fallaría. ¿Sí? El ego de Diva. ¡Ay, salí de interés! ¡Pero no! Pete tiene que decirme dónde está el edificio. A ver si logro arrojar una antena hasta Queens. ¡Y el ganador es el Spider-Man Definitivo! Mis músculos dolerán mañana. Hola, Miles. Este desafío de combate tiene que ver con el arte de esquivar. Derrota a los enemigos mientras recibes el menor daño posible. Tres impactos y tendrás que volver a empezar. Entra al círculo cuando quieras. Buena suerte. Tres impactos. ¡Sí, lo tengo! ¡Sí, lo tengo! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado! ¡Fuera! ¡Gran comienzo! ¡Vienen más en el edificio! ¡Son muchos tipos! ¡Atención! ¡Hay enemigos a distancia en el campo! ¡Ahí vienen! ¡Erriba, erriba! ¡Erriba! ¡Ahí viene otra oleada! ¡Sigue así! ¡Pit no me lo facilita! ¡Oh, qué suerte! ¡Que las dos intentos! ¡Un impacto! ¡Todo bien! ¡Atención! ¡Gran conmigo! Eso estuvo cerca Más tipos Bien Comentemos Siempre busco excusas para decir espectacular Así que espectacular No dejes que el disfraz rojo chillón te engañe El sigilo es muy importante en esto En este desafío elimina a todos los enemigos sin que te vean Cuanto más rápido, mejor puntuación Desplázate al inicio para comenzar Bien, desafío de sigilo Andando Creo que vi más tipos por allá arriba Y luego termina sin ver Debo permanecer a punto I-10, estás fuera No creo que me haya visto No, todo sigue bien Eso dejará cicatriz Eso me gustó Ah, ya amo el sigilo Es como jugar al escondite de modo profesional Divertido Creo que solo queda la mitad de los tipos Alerta Polímero adhesivo detectado Otra victoria para Spider-Man Cerca Casi me ve Será en la próxima Intenta ponerte arriba de un tipo Y luego enredar Nada mejor que un burrito de tipo mal Mantenerme escondido Es lo que dijo Pete Bájale Tómate Tómate Un descanso Tómate No estudia de suerte Lo siento Creo que solo quedan a mitad de los tipos Duerme Duerme Y se acabó Hora de la siesta Corrido Corrido ¡Eres el definitivo, Mike! ¿Qué queda por decir? Tía Mayden El instinto más agudo que haya visto Siempre sabía qué hacer Era como magia Una vez le pregunté al respecto Y solo se rió Tengo el camino a ser indicado Solo porque ya reconocí Todos los esfuerzos Aprende a amar tus errores, Mike Cada uno te hace más digno Fuerte y peligrosa Ser un héroe no es ser perfecto Aprende a fallar Y seguir adelante Vaya Extraño a Mayden Ella tenía el instinto más agudo del mundo ¡Gracias! ¿Tú dices Miles? ¡Yo digo sorprendente! ¡Miles, sorprendente! ¡Miles, sorprendente! El propósito principal del tejido Salvar vidas Para ganar este desafío Libera a todos los rehenes Sin ser detectados El tiempo vuela ¡Sé rápido! Desplázate al inicio Para entrar en el inicio ¿Rehenes? Suena tenso ¡Se acuerda! Aquí puedes arribar el índico Desde la pared ¡Ay no! Todos los rehenes son Pete ¡Qué curioso! ¡Y qué raro! ¡Oye Pete! ¿Más fácil de lo que pensé? Jamás les saldrán con la suya, hologramas malvados. ¡Oh, gracias, Spider-Man! Con gusto. Bueno, gente falsa. Hora de la siesta. Uy, esto de ser rehén es muy incómodo. Sabía que me salvaría así, eh, Spider-Man. ¡Genial! ¡Súper! Eso dejará cicatriz. Solo queda liberar a los rehenes. Velocidad definitiva, reflejos definitivos y electricidad definitiva. Alivemos las cosas un poco, ¿sí? Este desafío llevará tus habilidades de movimiento al límite. Acércate al inicio para empezar. ¡Rápido y ágil! ¡Andando! ¿Sabes cuál es la belleza de la ciudad? Que te conecta con la ciudad. Digamos que salgas de un edificio. ¡Cadar suelo! Nada más una telaraña y ¡oh! Ya te estás balanceando desde una escalera de incendios en la Cérdida. Es la escalera que fue construida en los años 20, la ciudad de los 80, retocada en los 90, ya que ahora está ahorita. Y los obreros que construyeron desde el edificio. Simplemente... ¡Eso estuvo muy bien! ¡Mite es un poeta! ¡Espectacular! ¡Todo espectacular, Mael!